Quien desayuna poca energía se apaga enseguida y todo se le hace largo, pesado y agobiante. Desayuna cereales con Flays de Kenos. Con los Flays te recargas de energía, vitaminas y hierro para que mantengas la chispa y no te abaste cualquier menudencia. Desayuna con Flays cada mañana. Empieza el día con energía Kenos. ¡Suscríbete al canal!